Los tambores me llaman Los tambores me llaman Los tambores me llaman Con cada latido del corazón del planeta me acerco más Y las preguntas que quedan sin contestar se derriten Y las lágrimas que corrían como río africano ahora se navegan hacia la verdad Los tambores me llaman Me llaman por un nombre que sale de la profundidad del mar Un mar infinito Es la voz de mis ancestros Es la voz de mis ancestros Me dicen ven Y a ti también te llaman Los tambores me llaman Los tambores me llaman Te llaman Te llaman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vino es balcada Mera DJ 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!